Este caballero servido a su waffle Ey pana, venga para acá Dígame, dígame, ¿qué le pongo? Pruebe el waffle ¿Pero qué está amigo? ¿Qué está frío o qué está? Quiero que pruebe el waffle ¿Pero qué le faltó frutita? No, mi pana, pruebe el waffle ¿Pero qué le faltó helado amigo? No entiendo, dígame Yo solamente quiero que pruebes el waffle Ya listo, listo ¿Pero no hay cuchara? Por eso, pues chucha, trae la cuchara ¿Cómo va a comer? ¿Pero qué?